Música Estos son los titulares de hoy La Municipalidad no realizará consulta ciudadana el próximo 15 de diciembre Diferentes actividades se realizan con motivo del Programa Aysén celebra la inclusión Programa Aysén celebra la inclusión Denuncian al Ministerio Público lanzamiento de fuegos artificiales por ley general de armas Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro y Automotriz Varona El respaldo hace la diferencia Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén Hora 22, la noticia en imagen Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy Martes, ya 10 de diciembre de este año 2019 Bueno, comenzamos de inmediato a revisar informaciones contándoles que El municipio local no realizará consulta ciudadana el próximo 15 de diciembre La ilustre Municipalidad de Aysén desistió a ser parte de la consulta ciudadana Convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades A realizarse el próximo 15 de diciembre Sin embargo, confirmó un reforzamiento en la entrega de información Para el plebiscito constitucional en abril del año 2020 Bueno, eso es parte entonces de lo que da a conocer a través de un comunicado público Entregado a los medios de comunicación en el día de hoy Por parte del alcalde acerca de esta determinación Que no participará entonces La Municipalidad de Aysén De esta consulta pública Para el próximo 15 de diciembre Fue publicado también a través de redes sociales Y especialmente a través de Redes sociales en nuestro medio de comunicación Donde hay diferentes opiniones En torno a esta negativa entonces del municipio De no realizar esta consulta ciudadana Que usted puede revisar también las opiniones A través de nuestro Facebook Y también de nuestra cuenta de Twitter Bueno, ahí mañana estaremos muy pendientes Para conocer también otras reacciones Por parte de concejales En torno y la comunidad En torno a esta decisión entonces Que se ha conocido del día de hoy De no participar de esta consulta ciudadana Para el próximo domingo 15 de diciembre Bien, cambiamos de plano informativo Para contarles ahora que Diferentes actividades se están realizando En torno a lo que es un programa Realizado por la Municipalidad Aysén Se celebra la inclusión Así se llama precisamente Este programa Donde se están realizando Varias actividades En este mes de diciembre Como ya es sabido El mes de diciembre Nuestra oficina Desarrolla el programa Aysén Se celebra la inclusión En donde tenemos Una serie de actividades Para nuestros usuarios Y también abiertas a la comunidad Se trata de esto de incluir Así que partimos Ya llevamos varias actividades En la semana Hoy día tenemos Hoy día martes Tenemos nuestra feria laboral inclusiva En donde dejamos abierta Y la invitación a todos nuestros usuarios A que se acerquen a la plaza Estamos con carpa Para que las inclemencias Del tiempo no nos afecten Tenemos actividad El día sábado Con una Con un campeonato Una corrida familiar inclusiva Partimos desde la plaza Terminamos en En el polideportivo Con un almuerzo comunitario Y además de ese Ese día Tenemos un campeonato De bocha Que este bocha Es un deporte adaptado En donde lo puede jugar Todo tipo de personas Adultos mayores Personas con alguna Movilidad reducida Con cualquier tipo De sus discapacidades Puede estar participando Vamos a tener un campeonato Con personas que vienen Desde Coyay Que va a estar Es una iniciativa Y una actividad Bastante interesante Y el día domingo Terminamos Nuestro mes Con una actividad En Bahía Cantilada Con kayak inclusivo En donde van a haber Diversos monitores Van a haber Diversas actividades Va a haber Este sendero inclusivo Para que la gente Pueda conocerlo Vamos a pasar Un momento Bastante agradable Independiente De las condiciones Del clima O sea Sabemos que Aysén llueve mucho Pero eso no es Una limitante Para poder desarrollar Actividades al aire libre Y con nuestra gente Carabineros En el día de hoy Dio a conocer Dos hechos Que se realizaron En el día De ayer lunes Lo primero Tiene que ver Con una marcha Por parte de la agrupación Guapi Y luego también Acerca de una denuncia Al ministerio público Por lanzamiento De fuegos artificiales En hora de la noche En el sector sur De nuestra ciudad Los eventos Más importantes Que ocurrieron En la comuna Serían dos Que se pueden iniciar Primero El día de ayer En el cual La agrupación Guapi Hizo una movilización Desde su sede Hasta el Servio Para tener una entrevista Con el señor gobernador Y obviamente Los funcionarios Del Servio Y llegar a acuerdos internos En los cuales Obviamente Tuvo una reunión Interna Con el señor gobernador Y nosotros Tuvimos la vigilancia Tanto desde la salida Hasta la llegada Al Servio Y la llegada Al Servio Hasta la salida En su respectiva sede Con el fin Obviamente De proteger A las personas Que se estaban movilizando Y tener el control Vehicular Y también Las rutas Establecidas Para poder hacer Esta movilización Que fue pacífica En un 100% Y con un total máximo De 50 personas En la dicha movilización En cuanto a los eventos Que ocurrieron Después En horas de la noche Alrededor de las 11.30 11.40 De la noche Hubo un altercado Que inicialmente Se indicó Como disparos En el Ribera Sur Al verificar La situación Personal Que estaba A servicio De la población Muy cercano Al lugar Se identificó Que eran Fuegos de artificio Estos obviamente Al ver la presencia Policial Huyeron Del lugar Alrededor de 5 A 7 personas Por lo que indicó El personal Que estaba En servicio nocturno Y se tomaron Los antecedentes Para poder ser Denunciado Al Ministerio Público Por ley De control de armas Que es la persecución Legal que se va a ejecutar Por la Fiscalía Local De Porto Aysén También En otra área En tema De los controles Que hemos realizado Se han abocado Directamente Al control De personas Y vehiculares A fin de poder Establecer Alguna participación De algún hecho Delictual Que pueda ocurrir En la comuna ¿Qué quiero decir Con esto? Que nosotros Tenemos un servicio Permanente Que es De apoyo A la comunidad Tanto en la parte Vehicular Como en la parte De la vía pública Tanto en los locales Comerciales Como también En los lugares De mayor influencia Pública Como en las plazas O parques En los cuales Nosotros podemos Llegar Y intervenir Como agente Policial Sí, claro La ley De control De armas Establece Que los juegos De pirotecnia Tienen que tener Una regulación Y que está Fiscalizada Por la unidad Especial Que tenemos Nosotros acá Que es OS11 Que es la autoridad Fiscalizadora Y tienen que tener Una autorización Tanto de nuestra Autoridad Como la autoridad De la región Para poder ejecutar Esta Juega de pirotecnia Llamarse A la comunidad A tener mucho cuidado En la manipulación De estos Por ejemplo Nosotros acá En nuestra zona Tenemos Una Una facilidad Entre comillas De poder otorgar Estos juegos de pirotecnia Que se traducen A las bengalas Que se pueden utilizar En las embarcaciones De nuestra región Y hay una facilidad Para poder entregar Esos elementos Por parte De nuestra autoridad Fiscalizadora Pero para ese uso No para el uso Obviamente De la En la comunidad Y tener los resguardos Necesarios Porque esto Como está considerado Como un arma Obviamente puede herir O matar a una persona Que obviamente Sería un atentado fatal Contra una persona Obviamente Los establecimientos Educacionales Ya comienzan A finalizar También todo este Proceso Escolar 2019 Conversamos Con el director Del liceo Politécnico De nuestra ciudad Quien nos da a conocer Acerca del cierre Ya del periodo Escolar Estamos finalizando De manera bastante Normal el año Hoy día Ya el último día Que asisten Los alumnos a clases También Los días que nos quedan Solamente son Para pruebas especiales Así que el proceso Finaliza Adecuadamente Como Ha transcurrido Prácticamente todo el año Así que no tenemos inconveniente Ya estamos matriculando La jornada despertida En este momento Y el día 13 Al día 20 Invitamos a nuestro apoderado Y todas las otras personas Que ha sido También conveniente Vamos a iniciar La matricula De Tanto alumnos nuevos Como alumnos antiguos Director Conforme a La situación De los baños Que en algún momento Complicó también Establecimiento educacional Bueno Eso quedó Restablecido Prácticamente Los baños A fines del primer semestre Y posteriormente La parte de construcción Ya se terminó Hace aproximadamente Un mes Y todavía Lo que está Se está realizando Y creemos Ya que muy pronto Va a terminar Es la parte De instalación eléctrica Así que el ISEO Está funcionando Normalmente No hay ningún problema Con todo lo que tenemos En cuanto a oficinas A salas de clases Y otros Que en alguna medida Fuera afectada Por el incendio Nosotros licenciamos En total A 156 alumnos Incluyendo Jornada de expertina Los soldados Y como también A los alumnos del día Así que Fue una jornada Exitosa En la cual Todo funcionó De manera muy normal Y no tenemos Ningún inconveniente Con esa situación Incluso Todavía nos quedan Algunos títulos Porque también Titulamos ese día Así que algún Ex alumno Que no fue Por alguna razón A esa ceremonia Puede pasar A buscar su título De establecimiento De igual forma El director Del departamento De educación municipal Nos cuenta acerca De la finalización De este año Bueno, sí Estamos ya Finalizando El año escolar Ya los establecimientos Están con sus últimos días Entre esta semana Y la próxima Son días distintos Según el establecimiento Esa información La tienen en particular Ya los apoderados Pero ya terminando Un año Un año muy bueno Para la dirección De educación municipal Y feliz por esto Ya viene el periodo De vacaciones Para comenzar Para preparar Ya los establecimientos Y que esté todo En orden Para poder recibirlos Nuevamente El próximo año Y a continuación Revisamos Noticias De la Cámara En condiciones De ser visto Por la sala De la Cámara De Diputados Quedó el proyecto De ley Que crea Un subsidio Para alcanzar Un ingreso mínimo Garantizado Conforme al texto Aprobado por la Comisión De Hacienda Tendrán derecho Al subsidio Los trabajadores Que perciban Una renta bruta Mensual Inferior a 384.363 pesos Y que integren Un hogar Perteneciente A los nueve Primeros deciles De acuerdo Con el registro Social de hogares Tal como lo señaló La diputada Sofía Cid Lo importante Es que este es un subsidio Directo Que va directo Al trabajador No pasa por la empresa No pasa por ningún Estamento Ningún intermediario Sino que va directamente A las personas Ellos lo hacen a través Se inscriben a través Del Ministerio de Desarrollo Social Esto va a beneficiar A 668.000 personas En nuestro país Con este aumento Que te digo yo De los 49.000 A los 59.200 Se beneficia A 188.000 más Entonces creo que Es súper importante La iniciativa La iniciativa plantea Que para los trabajadores Con jornada De 45 horas Cuya remuneración Bruta mensual Sea igual o superior A 301.000 pesos E inferior A 384.363 pesos El monto Del subsidio Corresponderá A la diferencia Entre el aporte Máximo De 59.200 Y el valor Afecto A subsidio Que corresponde Al 71.01% De la diferencia Entre la remuneración Bruta mensual Y 301.000 pesos Para los trabajadores Con jornada De 45 horas Con remuneración Bruta mensual Inferior a 301.000 pesos El valor Del subsidio Corresponderá Al 19.67% De la remuneración Bruta mensual El debate También giró Sobre el trámite Que se le pretende Dar a la iniciativa Puesto que Desde la oposición Busca legislar Este proyecto Conjunto Con el reajuste Al salario mínimo legal Contemplado Para agosto De 2020 Aspectos Que detalló El presidente De la instancia Diputado Daniel Núñez Una de las grandes Exigencias De la gente Que se ha manifestado Estos días En las calles De las organizaciones Sindicales Con que nosotros Nos reunimos Es que ellos Exigen una alza Significativa Del salario mínimo Y ponen Incluso la cifra En 500.000 pesos A nosotros Nos parece Que es atendible Esa demanda Y que lo que hay que hacer Por lo tanto Es adelantar El proceso legal De reajuste Del salario mínimo Que corresponde Al mes de Agosto del año 2020 Y por supuesto Si uno Hace un debate Fija un nuevo Salario mínimo Lo eleva En forma significativa Pueden haber Pequeñas empresas Microempresas O incluso Algunas medianas Que no puedan Pagar ese salario Y ahí nos parece Que es Absolutamente Razonable y posible Discutir Que en esos casos Hay un subsidio Del Estado Que puede tener La figura De una transferencia Monetaria Al trabajador De esa empresa Para que llegue Efectivamente Al salario mínimo Desde el Ejecutivo Argumentaron Que las iniciativas Son distintas Por lo que Aumentar el sueldo mínimo Impactará negativamente En las cifras De empleo A continuación El recorrido Del camión Recolector De recibos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamontes Bien, nos despedimos Muchas gracias por la sintonía Le invitamos a continuar Junto a nosotros En la programación Del Canal 11 TV Aysen Y le invitamos también A seguirnos A través De las redes sociales Gracias por Estar en sintonía Con nuestro Medio de comunicación En nuestra Semana Aniversario Con el auspicio De Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Y Automotriz Varona El respaldo Hace la diferencia Hemos presentado Hora 22 Informativo Que puede revivir A partir de este instante En www.canal11aysen.cl Mocer Rosanna A partir de este instante F olla